Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, gracias a Dios. ¿Cenando o llegando o ya relajada? Ya un poco relajada. Bueno, ¿verdad? Hoy no han querido conectarse. ¿Va bien ahorita, Joana? Como siempre, vamos a dar un espacio para que vayan ingresando. Hoy es nuestro último día de clase. Yo esperaría que a más tardar el 7, estén iniciando su próximo curso. La continuidad con esto, dependiendo de cómo se vayan inscribiendo. No sé si ha llenado solicitudes ustedes. ¿No han llenado solicitud? ¿Alguien de los que está? ¿Alguien de las que está? No han mandado el documento. A mí no ha caído ni en WhatsApp, ni en Gmail. Bien, vamos a entrar a ver qué. ¿Cuál es la metodología que tienen para el siguiente módulo? Sí, hay que esperar. ¿Ustedes venían de un curso anterior o es primera vez que toman el curso? Es la Excel primera vez, pero sí tengo curso de inglés. Ah, ¿pero de Excel? No, primera vez. O sea, no tomaron así como un básico y después pasaron a intermedio. No, solo intermedio. ¿Y una sola vez se inscribieron ahí? Yo sí venía del básico. ¿Tú venías del básico y pasaste de intermedio? Sí. ¿Y cuánto básico recibiste? Solo uno, el que fue anterior que este. Ah, ok. O sea, quizás lo hacen con un solo módulo. Bueno, vamos a iniciar con los que estamos. Hoy es la última clase. Tenemos la ventaja de que podemos ver los videoclases. Bueno, agradecer siempre a los que vemos casi todos los días por acá. Tanto a las señoritas, señoras y caballeros. Es parte de un proceso de aprendizaje, pues, el involucramiento con las tutorías, con las clases o con asesorías, ¿verdad? En este caso, yo creo que debemos de comenzar a comprender de que la situación de enseñanza va cambiando. Y, pues, felicitaciones, ¿verdad? Porque siempre han sido puntuales. Por ejemplo, Arabella siempre está antes de la hora. Por ahí, Katherine también en su momento. Jacqueline. Miguel, que siempre se conecta. Y vamos a esperar los, los, los tradicionalmente se conectan. Esta noche. Buenas noches, ingeniero. Ok. Ok. Katherine está llegando también. Siempre es de las que participa y está acá. Entonces, vamos a terminar de cimentar la parte de las, de las, de las tablas dinámicas. Recuerden de que Excel es una herramienta y el que piensa por Excel somos nosotros. No es Excel por nosotros. Entonces, si nosotros no desarrollamos la creatividad, si ustedes no ocupan la técnica. No sé si se recuerdan del diagrama del diagrama de flujo que yo les hacía, eso les va a facilitar mucho cuando ustedes quieran diagramar varias funciones a la vez, para que lo vayan, tengan ese gusanito por lo menos de comenzar a aplicarlo o comenzar a entenderlo para que lo puedan aplicar. Eso nos va a permitir en su momento poder, permítanme, me quiero compartir la pantalla, este, tener más creatividad y que vean de, como les digo, de que lo que nosotros tengamos como creatividad vamos a desarrollar con Excel. Aquí pueden jugar con muchas, con muchas situaciones, por ejemplo, como les ponía el caso de, 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 de que poder tener celdas ocultas, ocupar formularios, ocupar algún tipo de, de, de situación que nos permita, pues, apoderarnos de todo el contenido de Excel. En esta ocasión, no miran mi pantalla, la verdad, creo que sí estamos claros con la pantalla. Sí. Sí, ingeniero, lo podemos ver. Bien, en esta clase yo les traigo ahorita casi un periodo completo de un año, un poquito antes de la pandemia, este, de la situación o el estadístico de ventas, donde tenemos una fecha como campo, ¿verdad? Eso es nada más el número de fila, pero como les digo, a mí me gusta agregarlo porque es más fácil de mirar la fila 3 y vas a ver el dato total, etcétera, etcétera. Es como un indicador. Tenemos la fecha en que se realizó la venta, el código del vendedor, el nombre del vendedor. Tenemos el canal. Aquí manejamos tres tipos de canales. Manejamos el canal de detalle, que es toda la venta que se realiza en las tienditas, donde nosotros compramos todas nuestras veces, nuestros implementos, nuestros gustitos. Ok, Catrilla, ya vemos esa parte y tenemos el canal centralizado. De preferencia terminémoslo hoy para que quedemos todos listos y el canal mayoreo. El canal centralizado es entregar de una manera, canalizando una sola venta o un solo pedido a los centros de distribución o a las bodegas de los supermercados. En este caso, digamos a las bodegas centralizadas y después ellos se encargan de entregarlos a las salas porque antes se hacían entregas sala por sala, ¿verdad? Entonces, son los tres canales para que tengamos una idea de qué estamos hablando cuando hablamos de ventas. La ruta, ¿verdad? A veces un sector se le coloca un número a la ruta para que es el sector donde va a cubrir el vendedor y posteriormente lo va a cubrir un reparto. Los puntos visitados, muchos de los, bueno, los que trabajan en ventas le ponen como meta, a ver, decir, mira, tenemos que llegar a una meta mensual de tanto o tanto por vendedor, pero a la vez tenemos que cubrir una cobertura y por eso exigen un nivel mínimo de clientes visitados. No basta con vender 10 mil dólares a un solo cliente, pues porque la cobertura que se tiene con los X productos que se manejan no se dispersa por todo el sector, ¿verdad? Sino que lo centralizamos en un solo establecimiento. Entonces, por eso le ponen como una cuota de cobertura. Aquí tenemos el monto facturado. En este caso, con estos 14 puntos, este vendedor, el mismo día, logró facturar 735 de esos al momento de hacer la entrega. Resultó que venían 73 dólares de devolución por diferentes razones que en este momento no nos interesa y tenemos un monto vendido de 660 euros. ¿Por qué he conformado esta tabla? Porque ayer me hizo un colega una consulta y creo que sería más práctica trabajar esta base de datos, ya que la anterior que estábamos trabajando hay mucho como muy poca información como para poderla combinar, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar esta parte de acá. Lo que quiero llegar es a crear segmentos que nos permitan hacer un poquito más atractivas las tablas y poder desplazarnos en períodos, en este caso son fechas, y que a la vez aprendan situaciones de que si los detalles que nosotros buscamos no se encuentran, pues nosotros tenemos que crearlo, como le digo, darle la instrucción a Excel para que Excel pueda generar esa instrucción que nosotros tenemos. ¿Alguna pregunta, algún comentario con las indicaciones que he dado hasta el momento o con los comentarios que he hecho? ¿Se ha logrado comprender la data que tenemos en esta ocasión? ¿Sí? Sí, Ingeniero. Ok, aquí no es que estamos aprendiendo de ventas, sino que estamos ocupando una data de ventas y creo que quizás lo que me ha faltado es explicarle cada campo para que ustedes tengan una, como una visión de qué se trata cada, cada, cada dato que tenemos. Entonces voy a crear una tabla dinámica, voy a tomar unos, en este caso solo voy a tomar unos, unos pocos datos, voy a tomar unos 660. Voy a crear una tabla dinámica, voy a darle acá, lo voy a colocar en una nueva hoja y ya lo tengo aquí. Vamos a crear, este, la, una tabla dinámica que me permita sacar, por ejemplo, por canal, el total de ventas netas por canal. Y, este, quiero ver, por ruta, por ejemplo, a ver si no me sale demasiado largo la tabla. Creo que me sale así, creo que sería mejor darle vuelta a ruta, canal. Vean, aquí tengo las diferentes rutas, en este caso me está, me está mencionando que son, eh, alrededor de, de 172 rutas. Voy a ver si, si lo hace, acá está. Son 52 rutas y tenemos el nivel de ventas por cada ruta y tenemos un total general. En este caso estamos hablando en la venta neta, ya la venta neta aplicándole el tema de las devoluciones, aunque los, los señores vendedores se, se molestan cuando hablamos de ese tema, ¿verdad? Porque ellos quieren que se les, que se les mida por medio de la venta, de la venta, la venta bruta, ¿verdad? Eh, aquí le voy a poner, digamos, eh, le voy a poner ventaneta, canal, detalle, para que tengamos un poquito más de apreciación con lo que se busca. Acá le voy a poner ventaneta, canal centralizado, sí. Y ya se tiene una mejor comprensión de lo que estamos hablando. Aquí la ruta, acá le coloco el mayoreo. Venta, canal centralizado, mayoreo, perdón. Y aquí total de la venta, le voy a poner. Total de la venta neta. Entonces, digamos que para ese periodo tenemos un total de un millón doscientos cuarenta y dos mil. Más o menos andamos bien. Pero solo para ciertos datos del mes. Hemos tomado todos los datos del mes. Entonces, vamos y trabajamos la parte de la segmentación. En este caso, cuando yo le doy datos de la segmentación, es como tener un abanico de... Como de cortes o de periodo de lo que yo quiero ir jugando como filtros. Para que me vaya dando la información que se vaya dando según lo que yo necesito. En este caso, más que todo, me quiero, me quiero inclinar por el tema de la fecha. Y por el tema de la ruta, ¿verdad? Vean, al darle clic, me va a crear esos dos cuadros de diálogo. O sea, le doy, le doy... Perdón, le voy a dar clic acá. Le doy sobre la tabla. Le doy a opciones. Le doy insertar segmentación. Al darle insertar, yo selecciono el campo. Y como que él ha hecho un submenú en el cuadro. Donde, por ejemplo, al darle clic, me va a transformar o me va a dar la información. Por ejemplo, en este caso, del rango que yo tomé. Me va a dar la ruta. Los datos de solo de la misma ruta. De la ruta que yo estoy seleccionando. Vean, la 194, me va dando consolidados. Y aquí me lo va dando por fecha. Entonces, si yo le voy dando fechas, me lo va dando ruta, fecha. Y acá puedo eliminar los filtros. Y ya puedo tener esta segmentación que tengo acá. Yo lo puedo, lo puedo, este, quiero ver cómo estirarlo. Lo puedo, como decir, lo puedo manipular, hacerlo más atractivo. Hacerlo más rectangular, más ancho. Le puedo dar algún tipo de formato en específico para que se vea. Y así sucesivamente, como trabajamos con los gráficos, yo puedo trabajar con estos cuadros de segmento. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? ¿Se ha logrado comprender el tema de los cuadros de segmento? Creo que lo puedo repetir, que casi no comprendí muy bien. Ok, Joanita, ahorita te ayudo con eso. Creo que hasta el alcance de la tabla dinámica sí estamos bien, ¿verdad, Joan? Sí, estamos bien. Solo lo de la segmentación y casi no. Ahorita te ayudo. Entonces, como les decía, al darle clic sobre la tabla, en el menú opciones, me da insertar segmentación de datos. ¿Para qué me va a servir eso? Es como tener un filtro, por decirte algo, ¿verdad? Yo aquí en la tabla no he construido, no le he agregado fechas, por decirte algo. No le he agregado el campo fechas, porque si yo le agrego el campo fechas, veamos. Si yo le agrego el campo fechas acá, vean todo lo que me genera, me genera una tabla enorme y casi ni entendible. Y para que tú vengas, me digas, mira, y si te dijeran a ti, decime qué fecha ocurrió tal evento. Entonces, tú tienes que ir a buscar, etcétera, etcétera. Entonces, para eso son los cuadros de segmentación. ¿Cómo los activas? Los activas yéndote a opciones, le das insertar segmentación. En este caso, te habilita como el filtro que vas a utilizar de los campos que has seleccionado, o sea, de los campos que tenés en esta tabla, ¿verdad? En este caso tenemos 2, 4, 6, 8, 10 campos. Por lo tanto, aquí solo te va a habilitar 10 campos, fecha, código vendedor, que son similar a lo que tengo allá. Entonces, ¿qué sucede? Yo activo el de fecha y activo el de ruta. Entonces, ¿a qué llego? En vez de hacerlo viendo, plasmado en la tabla, yo tengo aquí un menú para desplazarme. Si yo quisiera ver la venta del 20 de febrero, yo le doy clic acá y aquí me está mostrando la venta que tuvimos solo el 20 de febrero. De la ruta, ¿verdad? De tu cuadro que has creado, la ruta, cuánto vendió cada ruta, cuánto vendió cada canal. Por ejemplo, aquí tenés 12 mil dólares para el canal de mayoreo, 21 mil para el canal centralizado y 16 mil para el canal de detalle, para un total de 50 mil dólares en esa línea. Entonces, te evitas de que la tabla se te haga bien, sino que te vas jugando con esta parte de acá. Ya entiendo. Gracias. Mucho, muy bien. Entonces, estos cuadros de segmentación, así como yo los vaya, los vaya combinando, veamos que yo quisiera combinar la fecha con la ruta, con el nombre del vendedor, con el nombre del vendedor. O sea, yo le agrego aquí el nombre del vendedor y yo quiero saber cuánto vendió Eric. Vean, ellos están, él solo está en canal de detalle y me está diciendo que él ha vendido 79 mil dólares en todo el periodo que yo estoy marcando, ¿verdad? Quiero saber cuánto vendió el 21, acá está, y quiero saber cuánto vendió por rutas. Aquí tengo que tener una idea de qué rutas tiene él, porque aquí me las está diciendo, ¿verdad? Pero si yo le doy clic sobre cualquiera, no me puede dar datos. Pero como ya sé que aquí maneja las 180, porque tengo filtrado por Eric y por fecha, yo le doy clic acá y él me dice, vaya, mira, el día 21, el vendedor Eric Francisco, con ruta 180, vendió 289 dólares. Ah, muy bien. Entonces, ya tengo como un filtro. Por cierto, este compañero acaba de hacer un comentario que no les interesa, ¿verdad? Pero para esto me va saliendo el cuadro de segmentación. Evitamos que la tabla se nos haga enorme y logramos como jugar con varios filtros a la vez. Esto les va a servir mucho cuando estén exponiendo situaciones. ¿Preguntas hasta acá, comentarios? No, todo claro. Todo claro, muy bien. Miguel, ¿lograste ver el video que te mandé? Sí, en general, sí lo vi. Muy bien, ayer Miguel me hacía una consulta y él me decía, mire, fíjense que yo tengo unas situaciones de que unos compañeros me lo crean por fecha, me lo crean como por mes. Entonces, digámoslo así, yo quisiera ver cómo se hacen esos cuadros de segmentación. Le voy a ampliar acá un poco el rango para que podamos tomar todo, casi todo el año, porque está hasta noviembre. Quiero ver, le voy a poner un millón, uno, dos, tres, uno, dos, tres. Aquí no va a ser una tabla más enorme porque ya está agarrando toda la tabla. Solo le voy a quitar lo que están en blanco. Y vean, a veces nosotros tenemos que construir estos cuadros de segmento creando un nuevo campo. Por ejemplo, lo que voy a hacer yo es, acá tengo la fórmula para que se recuerden, la fórmula para poder de una fecha determinar el mes, pero en palabras. Entonces, le voy a poner aquí mes, le voy a dar el mismo formato y le voy a copiar esta fórmula. En vez de que sea B5, si estamos bien, y aquí me está diciendo de que esta palabra, esta fecha de acá corresponde al mes de febrero. La reproduzco, ¿verdad? La reproduzco o la envío hacia todas las filas. Si ustedes notan, va a llegar abril, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, etcétera, etcétera. Faltó el mes de diciembre por ahí. Entonces, acá yo ya le agregué un nuevo campo. Como ya le agregué un nuevo campo, porque, por ejemplo, si yo quisiera ver la venta de todo el detalle por mes, yo no lo puedo ver. ¿Por qué? Porque yo tengo un filtro por fecha, por ruta o por nombre. Y si yo me voy al cuadro de segmentación, no me aparece ningún campo que diga fecha. O sea, que me diga, mira, yo quiero que filtrees por mes lo que vendimos en ese mes. Como en una tabla que viene de 11 meses, ¿verdad? 12 meses. Entonces, yo ya creé un nuevo campo con las fórmulas que ya aprendimos en las primeras clases de Excel. Y quiero crear un cuadro de segmentación. Vamos a ver si ya lo tiene acá. No lo tiene. Entonces, yo voy a ampliar, en cambiar datos, amplío el rango. En vez de que llegue hasta J, le voy a decir de que llegue hasta acá. Hasta la columna cara, no hasta acá. Le doy aceptar. Por cualquier cosilla, yo le doy actualizar todo. Ya me tiene que actualizar. Y comienzo a probar, ¿verdad? Aquí me dice, ya entendí el campo mes. Ah, muy bien. Entonces, ya creé yo un nuevo columna. Y ya me habilita a mí una nueva segmentación de datos. Entonces, yo vengo y ya lo tengo, ya lo puedo filtrar por mes. Sí, ya lo puedo filtrar por mes. Permítame que no se me deja. Le doy su respectiva. Imagen o su respectivo. Este. Sí, y aquí, por ejemplo, si yo quiero ver la venta que ocurrió en abril. Le doy abril y vean, ya me da un filtro de 1.546.000 para el mes uno. Un poco bajo, digamos, para el nivel de rutas que se tiene. Y este. Ya tengo como un nuevo campo para poderlo hacer. Es decir, si aquí yo tuviera una base de datos de años, ¿sí? Que tuviera el 21, el 22 o el 19, etcétera. Yo hago un campo. Este. Hago un campo donde me dé. En vez de que me dé mes, me dé año. Vamos a ver si me funciona. Me está diciendo que es el año 2020. Le voy a poner acá otras dobles. Otras dobles en griega. Me está diciendo el año 2020. Y ya podría yo hacer un filtro por año. Y decir cuánto vendiste al año. Cuánto vendiste para el año tal, ¿verdad? Cuánto vendió tal persona para el año tal. Y ya voy creando mi cuadro de segmento. Que como les digo, este, se vuelve más. Si quieren ver un histórico. O si quieren hacer más vistosa su presentación. O vender mayor idea. Les voy a quedar a deber cómo poner esto horizontal. Nos, nos sirven mucho estos cuadros, estos cuadros de vida. Preguntas acá. Comentarios. Miguel, ¿ha quedado claro ahí la duda que tenías? Sí, claro. Oye, ¿te atreves ahí a jugar con? A crear tus propias. A ver, que no te las mandes, sino que vos mandaselas. Correcto. Ok. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta? Jorge, ¿qué pasó, pues? Hoy ni la cámara quiere poner. No, no, es que hoy me agarró la noche. Estoy en el carro todavía. No me quedó chance de bajarme. Quedó oscuro. No me bajaré. Ok. No, está bien interesante eso. Estoy viendo. Estoy planeando que lo puedo ocupar. Sí, está bueno. Estás perdonado, entonces. Sí, sí, me voy a disculpar. Si la encienden, de todas formas, a ver cómo coge el negrito de batey. Ok, a los buenos. Pero sí, estoy pensando en qué lo puedo ocupar. Déjame ver calladito. Ok, ok. Entonces, acá está como, nos da la opción. Quizás viene siendo exactamente como un filtro, pero no necesariamente lo tengo que, si ustedes notan, acá tengo filtro, ¿verdad? Pero esta está plasmada sobre una base de datos. Y al momento de filtrar una situación, pues me trabaja todos los datos, me trabaja toda la información. En cambio acá, si yo genero estos filtros, me trabaja de lo que yo miro, está en resumen y el filtro me permite ver información que no está plasmada en la tabla, ¿sí? Si no que está, se va generando por medio de los filtros. Consultas acá, pues, si no, pues los mando a que, espero que hayan descargado este archivo y los mando, para no perder el tiempo, los mando a practicar lo que falta de la media hora y que trabajen estos, hagan una, dos o tres, una, dos o tres tablas para que sean más productivos. Entonces, hagan, por ejemplo, voy a hacer acá, hagan un gráfico, el gráfico le va a crear tanto la tabla como el gráfico y, por ejemplo, le pongo este, le voy a poner ahora por código, le voy a poner este, el canal acá y le voy a poner el monto de las devoluciones. Bueno, vamos a hablar con cada vendedor, mirad todas las devoluciones que está generando. ¿Por qué? Ah, es que me invento los pedidos. ¿Por qué? Ah, es que el cliente solo pasa cerrado. Entonces, ¿para qué le vendé? ¿Verdad? Entonces, aquí creo esto, creo el gráfico y creen el cuadro de segmentación. Se lo voy a dejar así como para intuición y al crear el cuadro de segmentación y al filtrarlo, me tiene que filtrar la tabla y me tiene que filtrar el gráfico. ¿Vamos a los grupos o tienen alguna pregunta, algún comentario? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Entonces, los voy a mandar a los grupos. Tienen la base, descargaron ya esta base de datos, ¿verdad? Ya descargaron esta hoja de datos. Solo voy a crear dos grupos, ya que algunos se conectan desde el celular. Espero tengan esta base de datos y trabajemos, aprovechemos esta media hora para probar esos cuadros de segmentación. Denle en aceptar, por favor, a la solicitud. Ok, démosle. Vamos aceptándola para poder ir, comenzar a trabajar. Ok. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Miguel, ahorita les compro en la pantalla. Sí, ahí se hace, mira. Ahí, Miguel, lo que te recomendaría es que crees la columna mesa, como lo vimos, ¿verdad? Ok. Ahora activa la función texto. Ahí la paga la tenés, solo copiarla, copiarla de la barra de fórmula, ajá, de ahí. Pégalo ahí, le dicen, ¿no? Y arrastrarlo como. Ahí, dale doble clic ahí. Permítanme. Ahí doble clic. Dale doble clic o F2. Ahí va, hoy sí pégalo ya. Control V, dale Enter. Dale formato para que te quede igual todo. Dale copiar, o sea, dale. Lo mismo que hiciste con el color blanco. Con el encabezado F. Con el encabezado de mes. Lo mismo que hiciste. No, no, no. Ah, ok. Pero el de la parra, la parra, la parra, la parra. Dale clic a la parra. No, a la derecha. A la izquierda, perdón. A la izquierda. Ahí, ahí dale, ahí dale, a mi izquierda. Acá va, ahí la brochita. Ahora sí tíralo para abajo. Bueno. Bueno, sobre eso creen unas dos tablas dinámicas. Pero, perdón, creen el gráfico, ¿verdad? El gráfico les va a hacer una tabla dinámica y les va a hacer el gráfico. Y ahí crean la segmentación. Voy a ir a ver al otro grupo. Y después voy a aparecer para los grupos de segmentación. ¿Cómo vamos por acá? Ahí, agarrándolo. ¿Quién está compartiendo? Un momento. Yoli. Paola. Paola. Pero no veo otro. ¿Hola? No veo tu pantalla. ¿No la puse todavía? Sí. Pero congelada me ha quedado. No, no. ¿Qué pasa? Y sale internet que... Ya que ni la veo, ¿verdad? Sí, puedo ver la pantalla. Pero bueno, ahorita no parece que estoy haciendo nada. Bueno, lo primero que... Sí, como congelada. Lo primero que hemos de hacer es crear... Pero me voy a cambiar de grupo y ya regreso. A veces eso me da solución. Ventas. ¿Totóngala venta? ¿Qué? ¿Cuál? Ventas. Congelado. ¿Y ahora? Igual. Y ahora sí, ya está cambiando. Vaya, andate a la base de datos, a la tabla dinámica, ahí. A la sábana. A la sábana. Lo primero que tienes que hacer es crear la columna de mesa, así como yo la cree. Andate a la columna de mesa. Andate a la columna K. ¿A cuál? K. K de... La derecha. Ajá, la derecha, ahí. Aquí. Arriba, 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 arriba. O sea, arriba es donde me dice click. Aquí, ajá. No, no, no. Aquí donde dice K4. Ahí, arriba de eso, arriba de eso. Arriba, pero en K4. O sea, la columna K, fila 4. Fila 4. ¿Ya lo viste? Vaya, ahí, ajá. Ah, vale, ahí, cabal. Ahí, para que vean una situación y aprendamos a ubicarnos según Excel, ¿verdad? Aquí, mira, aquí, en una K, fila 4. Cuando yo te hago K4, te vas a ir aquí, para que tengamos referencia, columna, fila, ¿verdad? Entonces, ahí, ponele la palabra mes. Vaya, ok. Lo que vas a hacer, dale click en la columna J4, o donde dice monto vendido. Pone acá vendido. Dale click ahí. Ajá. Muy inicio. Y dale click sobre esa flechita. Perdón, sobre esa brochita. ¿Ya la viste? ¿Sobre? No, la brochita, esperame. La brochita. Copiar formato a la izquierda. La que está aquí, ¿verdad? Aquí, copiar formato. Vaya, y dale, venite para la columna, no, la par, dale click a la par, a la cacua, ahí, cabal. ¿Qué has hecho ahí? Y has copiado las mismas propiedades. Vaya, andate aquí, mira, a la I, a la L2. Dale click a la L2. No, click a la L2. Espera, espera. Perdón. Aquí, ahí. A la L2. L5, L5, perdón. L5, ajá. Vaya, andate para acá, mira, acá. Dale click afuera del paréntesis. Y, no, 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 espérate, no hagas nada. Ah, afuera. Dale, control, Z, va. Vaya. Agregale una M más. Son cuatro M's. Vaya. Dale click ahí, la instrucción es darle click. Espérate. Es que la instrucción es darle click. Nada más eso, solo darle click afuera del paréntesis. Va. Ahí, sin soltar el mouse, o sea, sin soltarle click, subrayar de tu, si está en la computadora, de la derecha a la izquierda, o sea, seleccionando todo este rango de aquí. Ah, bueno, así va. Control-C. Ajá. ¿Ya le hice control-C? Sí. Vaya, andate aquí, mira, a la columna K5. Dale click a la K5 ahí. Ajá. Dale, dale escape ahorita. Escape. Bueno. Escape, dale. Vaya, hoy dale en la K5 otra vez, ahí. Vaya, dale F2. Oh, no. F2. Pero es que aquí, en esa computadora. Va, dale control-V. Control-V. Va, dale Enter. Vaya, ahí ya solo lo arrastro. Sí, espérate, le vamos a copiar, le vamos a copiar el mismo, el mismo, las mismas propiedades. O sea, dale la brochita, andate a la izquierda, a la izquierda, aquí, aquí, de aquí. No, dale, es que va ahí, ahí, ahí vas a copiar el mismo formato, el del, dale escape, porque cuando estás seleccionando, así como cuando, moviéndose esas rayitas. No, 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 escape, 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 la tecla escape, vaya. Dale click a la izquierda, J5, J5, ahí, click. Sí, dale la brochita. Ahora, andate a la derecha, K5, y ya te va a copiar las propiedades. Ahora sí, tíralo para afuera. Tíralo, perdón, para, para abajo. Solo dale click sobre, bueno. Bueno, ya. Ay, pero es mucho, y ahí cómo se hace para. Vaya, vaya, dale click. Aquí. Ajá, no, 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 dale un click afuera. Vaya, ahí, ahí tienes una, quita el mouse de ahí. Espérame, solo quiero escribir. Espérate, ¿dónde está? Aquí está. Espérame. A la, a la, a la par se ve un botoncito. Se ve una, se ve, este, se ve. Este puntito que está aquí, mira. Este puntito. Ajá, opciones de autoridad. No, 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 dale escape. O dale click acá afuera, ahí afuera, va. Aquí, mira, aquí se mira un puntito, aquí se mira un puntito. Dale doble click. No, 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 vaya, es que, ese cuadrito que no te confunda. Va, ahí está ya. Ahí sí, ya lo viste, ¿verdad? Sí. Va, dale doble click, así, doble click, así como que. Va, ahí está. Ok, ahí ya está en todo. Pues solo revisarlo, porque a veces no te lo copia todo, va. Ahí tendría que estar todo, pues ya está todo. Lo que podrías hacer para ser segura, si no tienes error, seleccionar de N hasta mes. De N. Ajá, o sea, subraya todas las columnas. No. No, no, solo las columnas, solo los encabezados, del número, de la A4, ajá, hasta la K, cabal, dale, va, hasta ahí. Sí, andate a datos. Datos. Aquí arriba, 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 arriba. Ajá. Aquí arriba, ajá, dale filtro. Ajá. Vaya, ahora andate, aunque ahí, aunque ahí le pusiste todo el mismo nombre, dale contra Z. Dale, trae contra Z. Vaya, lo que vas a hacer solo es subrayarlo, no lo vas a jalar, sino que solo lo vas a seleccionar. No lo jales, 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 dale clic. Ajá. Tecla Shift sin soltar y la dejas a la derecha. No, ahí, apretá Shift, no la vas a soltar. Ah, y la sube, va, pero no selecciona. Dale la flechita, dale la flechita, o comienza a moverte con la flechita. O seleccionarlo, o sea, es que ahí lo que vas a hacer es, ahí lo que estás jalando la información. Es lo mismo que estás. Tienes que como subrayar toda la, toda la, lo mismo que hiciste con la, con la, con la, dale datos. Dale filtro. Vaya, dale, dale en el mes, mira el filtro si tienes algún error ahí en el mes. Abre el filtro de ahí. Abre, dale para abajo. Sí, o sea, todo está septiembre. Todo está completo, no te aparece red, no te aparece error, ni nada de eso. Entonces, ha estado bien lo que hiciste, ¿no? Vaya, ya con esto, solo chicas quedaron aquí, ¿verdad? Sí. Y ya con esto, hagan la tabla dinámica, o hagan el gráfico, y trabajen con la segmentación. Les voy a mandar a Jorge, me acuerdo. Bye. Ok. Jorge. Jorge. Andes, buenas. Les voy a mandar para el grupo dos, para que les ayudes un poco. Se han quedado chavitas. Vamos. Buenas. Buenas, buenas. Buenas, buenas. No es que los chicos sean mejor que las chicas, sino que Jorge tiene un poquito más de, de, conoce un poquito. Y les va a ayudar. Ok. Bueno, ¿qué tal, cómo estamos? ¿Qué es lo que estamos trabajando ahorita? La segmentación. Bueno, primero. No he hecho todavía el gráfico, la tabla dinámica. No. Es que ahí, hubieras creado primero, Pavo, este, ya un gráfico directo, porque el gráfico te va a, te va a crear. La tabla, la tabla, y el gráfico, y ahí sacamos la segmentación. Ajá. Vaya, le doy clic aquí, le doy insertar. Y gráfico. Ajá, acá va la íntima. Sí. Todos. Todos los seleccionamos. Todos los seleccionamos. Vaya aquí. Trate, pero es que ahí vas a hacer un problemón. Esperate, espera. Pues sí. Ajá, vaya. Toda la tabla, va a ver. Dale clic en cualquiera. Ajá, y vaya. Vaya, primero quítate los filtros, dale en datos. Aquí en datos, y quítale el filtro. Vaya. Dale en clic en la A4. Vaya, tenés que seleccionar toda la tabla, dale Shift, Control, y la flechita para abajo. No lo jalés, es que tú lo jalás. Control, control, control y la flecha para abajo. Espérame. Va, uy. Dale, ahí sugi en manual, ajá. Pero me quiero decir. O sea, todos los querés seleccionar. Ajá, todos seleccionamos. ¿Cómo la tabla? Pero ahí está seleccionado. Va. Ahora insertar. Oye, lo volviste a seleccionar. Va. Ahí va. Insectar. Activarlo. ¿Cómo vamos por acá? Ahí ya. No sé, es cuestión del gusto del cliente. ¿Qué queremos ver, va? Aquí lo que queremos ver, va a crear un rango de fecha. Crear un, perdón, una simulación por ruta. Por fecha. Está por mes, digamos, por día. Lo puede seleccionar por día o por mes. Acá el gráfico tiene también el nombre de vendedor. Vendedor, de filtro. De repente podemos poner un nombre de un vendedor. También aquí, también vemos el canal. Queremos ver un canal en específico. Bueno, hace algo. Poner el canal. Ponerlo en las columnas. A pasarlo para ahí. Y poner acá en la, en donde tenías las filas. Poner la, la ruta, poner, por ejemplo. La ruta. La ruta. Vaya, hace un poquito más grande el gráfico. Moverlo y hacerlo más grande. El gráfico creo que te está agarrando todo lo del año, ¿verdad? Ajá. Sí, como digo, está todo. Te agarrando las 52 rutas, te está agarrando. Correcto. Vamos a seleccionar todo lo. Dale, por ejemplo, clic en julio. ¿Cómo se comporta el gráfico? Te muestra. Dale una ruta nada más, la ciento y cualquier ruta. Esa es la venta de. De ese mes, de la ruta ciento, ¿qué has seleccionado? Ciento treinta y seis. Trata de seleccionar que podamos hacer una comparativa con otra ruta. Por ejemplo, si te agarras ciento treinta y siete. Dale clic ahí. Sí va, te está haciendo una comparativa. Aquí puedes comparar. Estas dos rutas en ese mes, ¿cómo se comportaron? Correcto. Solo terminemos, terminemos de ordenar. Voy a ver a las niñas ellas que están patinando un poquito. Bueno, ok, de acuerdo. Bueno, vean todo. Es que es demasiado, con poquitas hubiéramos. Ahí, 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 déjelo ya. La va, con poquitas prueben. Vaya. Ahora. Ahora. Selecciona, va a crear. Ajá. Cabe el gráfico. Vaya, y ahora aquí. Y ahí va a un millón, ¿no? Así como lo pone el ingeniero. No, sí, déjalo, no, sí, déjalo, porque va a chivolar más. Ah, va a ponerle, así está. Ahí está, va. Ahora, ¿qué es lo que quieren, lo que quieren mostrar en el gráfico? Vaya, ¿qué va a hacer? Vaya fecha. La fecha. No, la fecha no. No, no, la fecha no. Que diga muy. Vendedor. No, tampoco. Poner. El código. Pone el factural. No, factural. Poner la ruta. ¿Porto facturado? La ruta, la ruta primero, la ruta. La ruta, no le van a cambiar palabra. Ah, ¿qué más? La ruta y poner en el campo, la, la, el canal, el canal, ahí arriba, el canal. Ah, cabal, ahí. Pasar estos datos a dólares. Los datos de la tabla. Ajá. Dato. No, pero tenemos que seleccionarlo, ¿verdad? Seleccionado. Dale click en la tabla, va a poner el signo de dólar. Pero no sé. Toda la tabla. Todo lo que tiene que, que es moneda, todo lo que es moneda, por ejemplo, mayores centralizados son monedas bajitas. Ah, pues sí, pero, 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 pero vamos, Paula, yo no te quiero dejar este vacío, perdón que te, que te corrija, es más fácil, lo que vos haces cuando le das click en la, en la izquierda, así en ese, en ese triangulito que se mira ahí, cabal, le estás dando el formato igual a toda la hoja. Y si no te fijas la ruta, mirá, te la puse en dólares. Dólares. Cuatro Z. Espérame, espérame. Dale, cuatro Z. Otra vez. Déjalo. Voy a compartir yo una hoja, espérate. Deja de compartir. Espérame. Porque no te quiero dejar ese vacío. Deja de compartir. Vaya, ya la agarré yo, no te preocupes. Vale. ¿Qué es lo que yo te quiero enseñar? Mira, cuando vos estás trabajando con una tabla, si vos le das click aquí, vos lo que estás haciendo es seleccionar todo el libro de Excel. Y si se te le ocurre poner, este, se te le ocurre poner un mismo tipo de datos, pues al final lo que vas a hacer es que no, todo se te va a trasladar a, a dólar, por ejemplo. Entonces, lo que quieres hacer es, vos le das click acá, mira, le das click. Vos lo que haces es esto. Espérate, le voy a quitar los filtros. Vos lo que haces es arrastrar del, del, del botoncito que es, del, del puntito que se mira acá. Y lo que haces es esto. Es como que estás, lo que haces es ponerle el mismo nombre a todo. O como cuando haces esto, que le das doble click aquí. Eso es lo que estás haciendo. Vos lo que tienes que hacer es darle click acá. Y sin soltar el click, o sea, vos le das click a la celda. Y sin soltar el click del mouse, vos lo arrastras. Sí. Y lo moves. Ahí solo estás seleccionando la tabla. Lo mismo tienes que hacer con la tabla dinámica. Vos le das click aquí, sin soltarlo. Te moves a la derecha. De ahí te moves hacia abajo. Y ya seleccionas el rango. Bueno, en este caso se peló. Hasta aquí va. Y ya le puedes dar un formato. Y estás diciendo que le bajaron un formato solo a esto. Las rutas siempre van a seguir como número. ¿Sí? ¿Lográs notar la diferencia? Sí. Vaya, pero vamos a ver entonces para que veas si. Si la sierva va a servir. Adiós, no a mí. Bueno, entonces agarraría de la B, ¿verdad? Agarrarlo. No, aquí. Onde comienza el 1552. No, 1550. Ahí está. No, no, 1552. Pero está el número. Acabando. Ahí, ahí es lo que estabas haciendo. Vaya, ahí. Para abajo. Eso, eso. ¿Sale para abajo? ¿Sale para abajo? No, todo, todo. Todo, todo, todo. Porque tú tienes el número. No, eso le vas al formato moneda. Ahí, va, ahí. Estamos muy bien, Paola, muy bien. Dale solo. Bueno, hoy sí. Sigan trabajando. Hoy sí. Vaya, ahora. Vaya, ahora. Ah, del. Encima del gráfico. No, encima de la tabla. Encima de la tabla. Arriba, arriba. Ahí. Ajá. Clickearla. ¿Quieres que la copie? No, clic. Házale clic. Tiene que, tiene que salirte. ¿Qué es lo que, qué es lo que quieras hacer? Andate para el gráfico. Encima del gráfico. Este. Encima de la tabla, en opciones, para colocar la, las partes de segmentación. La, tu cuadro se seccionado. Ahí en opciones. ¿Qué vas a hacer, Jorge? Ahorita vayas a ir solo al, al, al cuadro seccionado. ¿Qué quieres hacer, Jorge? O sea. Los cuadros seccionados, ya. No, los segmentos. Andate. Dale, dale clic en la tabla, Paula. Andate a opciones. Cerra eso. Cerra eso. Cerra ese cuadro. Ahí. Y ahí te vas. Dale clic. Vaya ahí. Vaya, elegí el segmento. Fecha. No, fecha, mes. Creo que el mes no lo, no lo, no lo generó. Solo canal, ruta y monto, factura. No, creo que no generó el mes. No, no, no hicieron la opción mes ellos. Ahí está. Sí, lo hicimos. Sí, lo hicimos, pero no lo actualizamos los datos. No, no importa, dale secta. Pues se actualiza. Y este momento que te sale aquí, ¿por qué lo hiciste? Bueno, entonces solo fecha, mes. Solo es a dos. No va con eso, ¿eh? Dale secta. Bueno. Ordenar esos cuadritos por ahí. Puedes ordenar también el gráfico, lo puedes poner en una forma de que no te, no se te vea así todo amontonado ahí. Espera. Espera. No, para abajo, llévatelo, para abajo. Para abajo. Más chiquito lo voy a hacer. Eso te ve más feo. Más grande, hacerlo para abajo, llévatelo para abajo. O cambiarle formato. Espera, espera. Tranquila, aprendiendo. Echando a perderse, aprende, dijeron los cirujanos. No, va. Va, y ahora. Apliar el gráfico. Sí, más grande el gráfico. Date para abajo. Bájalo hasta más abajo de la tabla. Dale más para abajo. Más abajo. No, pues sí, o sea, lo que eres, más grande el gráfico, así. El gráfico, el Excel lo puedes hacer. El Excel lo bajaste, subí, lo subí. Esto, excelente, bueno. Ahí vamos. Aquí está Pablo. Vaya. Vaya, ¿ahora qué querés? Ahora le podemos formatear. El gráfico está muy feo. Le puedes dar color a los cuadros de segmentación, al gráfico, lo puedes poner más chulo, empezar a filtrar. El gráfico, espérate, empezamos con el gráfico, espérate. Vamos. Es que quizás vamos a... Encima el gráfico, pónate. Espérate. Andate, ¿ahí arriba donde dice diseño? Diseño. Arriba, arriba, arriba. Ahí hay una pestañita verde que se ve. Ahí dice diseño. Espérate que este burlado... Se trabó. Ahí está. Ahí podemos buscar un diseño. ¿Qué diseño le gusta? A este. Puebenlo, a ver cómo sale. Esta cosa te va a probar. A ver cómo es más chulo. Sí, como cuando está maquillando. Pero qué desordenado se ve, espera. Ah, pues buscamos otros en otro, otro, otro diseño. Uy, no. Es que demasiado, agarramos demasiado. Ah, entonces filtramos. Pero es que... Queda grande, Paola, porque tenés, no es los datos, tenés, son 52 rutas. Por eso te digo que lo hagas más grande. No tengas miedo. O sea, es que vos lo que... Yo lo que imagino que vos crees que el cuadro se vea a la par del gráfico. No es así. El gráfico lo puedes poner más abajo y lo haces más grande. Llévatelos abajo en la tabla. Más grande, sí, lo más grande. Sin temor. Es que demasiadas rutas agarramos. O puedes cambiar las rutas también, pasarlo para el cuadro de cementación. Y agrandarlo. Y ahí te va a generar otro gráfico. Vaya, aquí. Vaya, ahora le vamos a dar... Hay que seleccionar. Cómo se ve bien. ¿Cuál dejamos? Puedes poner ese. Bueno, no sé cuál quieren ustedes. A veces sería bonito si tuviera menos datos. Sí, sí, es que demasiado datos. Ah, para quitar rutas, quitar rutas y la pasamos a cuadro de cementación. Entonces, cuando... Canal. Solo te va a quedar... Ah, es otra cosa para que los gráficos se te vean más compactos. Así, déjalo. Solo para abrir un cuadro. Agrandar más eso. Agrandarlo. Agrandar la hoja. Andate para la tabla. Dale click ahí. En la tabla. Andate a opciones. Espéreme. Ajá, opciones. Dale insertar segmentación de datos. Ahí. Insertar. Y lo que te dice Jorge va. Pone rutas. Vean qué compacta es la... Dale aceptar. Qué compacta es la tabla. Y... Y el gráfico también. Ajá. Y entonces, como te dice Jorge, va. Entonces, mire, en vez de que me salga la gran tabla, el gran gráfico, yo tengo ahí la ruta y lo voy filtrando por ruta. A ver si puedo hacer más chiquito el gráfico. Mira, porque eso es lo que sale en tres barras. Y... Reducirlo. Espéreme. Demasiado. De una esquina, agarrar. Vamos a regresar porque ya casi termina. Ya terminamos. En tres minutos. El audio. Bueno, este... Con esto finalizamos la parte de Excel. Les queda de compromiso practicar. Y solamente quiero hacer unas recomendaciones, ¿verdad? Miren, yo a veces insisto, muchas veces, si entienden, si entienden, si entienden, estos cursos, o incluso para la parte de la vida, es mejor preguntar, no entendí, como en su momento me lo hizo Joana, no entendí, explíqueme, a quedarnos con la duda, o quedarnos callados y decir, ahí ve a él como si entiendo o no entiendo, porque el punto es que ustedes se lleven un... Llamémoslo así, se lleven un poquito de aprendizaje, no se sientan mal, porque todos tenemos diferentes formas de aprender. Algunos aprendemos con golpes, otros aprendemos hasta que nos equivocamos diez veces, nos damos cuenta del error que estamos cometiendo, pero hay tres formas de aprender en la parte didáctica, digámoslo así, en la parte académica. Uno es solo viendo, hay gente que solo con ver aprende, otros con el oído, o sea, solo con escuchar, que reciben una instrucción y ya saben cómo lo van, ya se imaginan cómo lo van a hacer, y el otro tiene que como estar, el kinestésico tiene que estar como tocando las cosas o construyendo, por eso que hay, vean, hay ejercicios, perdón, hay ejemplos y hay ejercicios. El ejercicio rápido te lo va a captar una persona que oye, rápido te lo va a captar una persona que es, que aprendes solo con ver y oír, y el otro, y el ejemplo, el ejercicio te lo va a captar una persona que está como, que tiene que tocar las cosas para poderlo hacer, por eso que existen laboratorios, discusiones y clases, ¿verdad? Entonces no se queden con esa duda, o sea, no tengan miedo, o sea, al final yo espero haber creado un sistema de, o un ambiente de confianza que repitamos hasta que aprendamos, pues, o sea, no tengan miedo a equivocarse, y pues, para que podamos aprender más, más, más temas, ¿verdad? De mi parte, pues, les agradezco mucho a los que siempre se han involucrado en este, en esta parte, ya les decía yo al principio, siempre somos entre 12, nomás 15 personas que siempre estamos aquí con esta parte, agradezco mucho a Jorge, a Miguel, a Paola, que siempre han estado presentes, Arabelli, Jack, en el que en ese momento también participa mucho, el resto del equipo, la verdad, Edwin, Mexi, y algunos casi no los conozco porque nunca pusieron la cámara, pero, este, cualquier cosa, ahí estamos en la orden, esperemos vernos próximamente, he tomado a consideración mucho las recomendaciones que me han hecho, y pues, suerte, la suerte con todo esto de Excel, que, que créanme que es una alta, o sea, les va a generar un nivel de competencia bastante alto si ustedes continúan con la práctica y el desarrollo de este, de este, de este, de este, de este programito, la verdad, voy a estar ahí pendiente por un tiempo del chat, el chat es voluntario, y pues, en un momento dado tenemos que salir y eliminar ese grupo, porque eso no era para el tema de la clase, entonces, ha sido un gusto, y les agradezco mucho, espero que hayan llenado sus espectáculos, me dejó picado con el Power BI, es que, mira, por ahí decíamos que son muchos datos, cuando se trabaja demasiada base de datos, solo los datos ya te consumen un gran montón de memoria, entonces, por eso han creado Power BI, para que manejes una enorme data, con indicadores, o sea, sirve mucho más que todo para el seguimiento de ventas y todo lo demás, entonces, es el siguiente reto, aprendan Excel y de ahí nos vamos Power BI. Excelente, ya quedamos, quedamos convidados, dijo mi abuela. Ok, pues, entonces, mucho gusto, ha sido un placer estar frente a ustedes, y espero verlos pronto, y que cada vez, pues, seamos mejores, pasen una feliz noche, y espero encontrarlos en próximos eventos. Gracias a todos, igual, me gusta haber compartido con ustedes esta clase, fue un honor participar, y aprendí mucho de ustedes, feliz noche. Feliz noche a todos. Feliz noche a todos, gracias ingeniero. Gracias ingeniero. Gracias ingeniero a todos. Gracias ingeniero. Gracias ingeniero. Gracias ingeniero. Gracias.